no pudieron asistir la semana pasada. Bueno, primero agradecerles de nuevo a todos y a todas quienes han participado, porque como decían recién, bueno, Janina, Silvia y al principio iniciamos conversando, el objetivo principal de estos talleres, las jornadas de ingreso, permanencia y egreso, era un espacio donde realmente se abrían temas de debate, con el objetivo de irnos replanteando institucionalmente nuestras prácticas en el aula, nuestras prácticas institucionales, pero nos pareció necesario tener un espacio de compartición, de pensar en cómo había sido nuestra experiencia durante la pandemia, durante esta virtualización obligatoria, y compartir experiencias que efectivamente, digo, hemos podido ver que no necesitamos invitar a nadie externo, que hay un montón de ideas internas que solo necesitamos ponerle voz y generar un espacio de escucha, un espacio de diálogo para repensar y compartirnos las distintas estrategias a los distintos problemas que fuimos teniendo. Y para eso, junto con una comisión, con algunos docentes que están participando también del espacio, fuimos pensando en algunas actividades que tuvieran que ver con la parte teórica, la parte práctica, lo dividimos así para, digamos, pensar y poder hacer algunos focos, pensando que este espacio de diálogo, de pensar estos problemas, como decimos recién, y pensar de qué manera se han abordado, nos podían permitir pensar también algunos ejes hacia la jornada que planificamos para noviembre. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un poco en la actividad experimental, y nos parecía, bueno, nada, importante tomar algunas presentaciones de docentes que han mandado su experiencia para compartir, y sobre esto después poder abrir un espacio de debate y de diálogo entre todos. Banje, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Me parecía por ahí, bueno, nada, te dejo la palabra un poquito para ir retomando la jornada pasada. Bueno, gracias, Mara. Buenas, ¿cómo están todas, todos? Yo soy Banje Gaveta, soy psicóloga y trabajo en el área de orientación educativa, junto con el Javi, acá también estás, y el Mauri. Un poco para comenzar, tenía, bueno, notas que tomé del encuentro de la semana pasada, y por ahí como para compartirles a ustedes, si es que no las vieron, o por ahí como para hacer alguna puntualización de lo que fue trabajado en ese momento a raíz de las presentaciones, en donde el eje estaba puesto más en los teóricos, ¿sí? No en las actividades experimentales o prácticos, sino más bien en los teóricos, y fui tomando nota de algunas cuestiones, ¿no? Hubo presentaciones muy interesantes, y el recorte o la lectura que yo hice en relación a eso fue que aparecían muchas, bueno, un poco también coincidiendo con lo que vos traías, Silvia, hace un ratito también, además de la creatividad y del trabajo del equipo docente, puntualizar cómo en ese contexto hubo una adaptación rápida que implicó muchísimo aprendizaje por parte del cuerpo docente, y no solamente un aprendizaje de poder recoger, aprender o implementar cuestiones novedosas en la virtualización, sino también aparecieron preguntas que me parece que están buenas retomarlas, ¿sí? O puntualizarlas, no sé si retomarlas acá, veremos qué es lo que aparece hoy, ¿no? Apareció una pregunta por el no saber cómo les estaba yendo a los estudiantes y a las estudiantes, ¿no? Y cómo en una virtualización eso podía llegar a generar un acercamiento. Esa pregunta por el cómo están, cómo les está yendo a los estudiantes y a las estudiantes que puede sonar así de amplia, pero que a lo largo de las distintas presentaciones fueron especificando. Por un lado, era una pregunta por los estudiantes en general, cómo les está yendo. Por otra parte, ¿qué cuestiones puedo yo tener en cuenta para que la otra persona esté entusiasmada o motivada en lo que yo tengo para decir? Entonces aparece la cuestión de la motivación como una pregunta, y ahí me parece interesante porque si bien aparece como palabra o como con, ¿no? La motivación, cómo motivarlos, y hubo datos, investigaciones en relación a cómo hacerlo, también hubo una pregunta que la precisó más aún, que fue, no es como yo motivo a el otro, sino cómo poder generar condiciones de motivación, ¿no? Y ahí la motivación no era solamente la atención, sino también una implicación con lo que hay este juego, con el aprendizaje, con los contenidos, ¿no? Y entonces, así, estoy tomando como distintos aportes de distintas ponencias de esta vez, que me parecía que eran interesantes porque nos ponían a pensar ahí qué lugar tenemos como docentes, o tienen ustedes como docentes en la facultad, en un momento en donde al parecer en la virtualización aparecen distintos recursos, ¿no? Está el recurso del internet que al parecer uno puede acceder a todo, pero también hubo una pregunta en relación a esos recursos. ¿Todo recurso sirve? ¿Cómo adapto mis recursos? ¿Qué modalidad van a tener mis recursos? ¿Van a ser solo materiales? ¿Van a ser sincrónicos, asincrónicos? ¿El encuentro es un recurso? ¿No? Bueno, distintas como cuestiones que fueron como problematizándose y ensayando, ¿no? Y además de los recursos, también aparecía, y además de las condiciones, digamos, ¿no? De cómo poder generar condiciones para la enseñanza, también apareció una pregunta de cómo generar condiciones para el aprendizaje. Ahí uno de ustedes dijo, para mí una de las cosas que yo me doy cuenta más ahora es que los mecanismos que pongo yo en juego para la enseñanza no son los mismos que los mecanismos de la persona que está en el lugar de estudiante, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el dar la materia y el aprender la materia, ¿no? Lo cual también hablaba ahí de qué lugar va a tener el docente o qué lugares posibles, ¿no? Porque haya un lugar y eso también salió, ¿no? No hay una receta, sino cómo hacer o qué lugares posibles para los docentes y las docentes hoy en virtualidad, ¿no? Y ahí aparecieron algunos conceptos interesantes, ¿no? Como el docente guía, el que puede elaborar o indicar a dónde están los recursos, elaborar recursos, cómo, y esta es una palabra mía que yo pensé luego, cómo mediar ahí, ¿no? Y por otra parte, cómo hacer con el espacio de lo virtual un espacio en donde el otro o las otras, los estudiantes, tengan un lugar más activo. Entonces aparecieron estas ideas que tal vez muchos de ustedes utilizaban, pero creo que ahora hay con una densidad mayor, que era como, bueno, invertir el aula. ¿Cómo es esto de dar vuelta? Y dar vuelta el aula, que sean los estudiantes quienes tengan que decir algo y no solo el docente o la docente, ¿no? Concepto interesantísimo que también trae sus riesgos, ¿no? Como solución. Y esto también, ¿no? Cada quien de ustedes se encargaba también de aclarar de que no eran soluciones al 100%, sino de que eran cosas que se iban probando y tenían mayores o menores de resultados, mejores o peores resultados, de acuerdo al año, de acuerdo a si fue el año pasado o este, en qué año estaban, si eran quinto, cuántos estudiantes había, ¿no? ¿Qué tipo de asignatura era? ¿No? Porque había algunas que convocaban más desde la expectativa de pipetear y tuvieron que hacerse con ese problema. ¿Cómo podemos sostener la experiencia de un pipetear y no solamente de contarles de lo lindo y fantástico que es pipetear en un contexto de pandemia, ¿no? Y por otra parte, esto del feedback y del intercambio. Y ahí aparecieron algunas cosas interesantes. Decía recién, no me acuerdo quién de ustedes, como implementar algo y con una encuesta validar que de alguna manera eso qué resultados tuvo. O esto que vos decías, Yanni, recién. Bueno, una anécdota no es evidencia, pero hay algo que en las experiencias concretas por ahí, como que lo cuantificable nos da una seguridad y nos da una validación, pero también ahí me parece interesante pensar que en las experiencias, que lo que ustedes van viendo y van evaluando, también tiene ese valor que a veces es difícil de sopesar en comparación, ¿no? Que es difícil, sobre todo cuando eso está siendo en este mismo momento en el que estamos implementando las cosas. Y ahí apareció alguien que nombró a personas que a mí me parecían claves que no habían aparecido en otro momento, como son los ayudantes alumnos, las ayudantes alumnos y adcriptes que por ahí oficiaban de tener una llegada con los estudiantes, como que tenían una data, tenían una data que era distinta a la data que podían tener ustedes como profes o que les llegara como un mail. Y me pareció clave como que eso apareciera ahí como actores importantes a pensar en esta dinámica que tenemos de dar clases, ¿no? ¿Qué información, qué lugares pueden tener esos roles, tal vez intermedios, pero que por ahí puedan tener otra circulación de cómo, en esta pregunta, de cómo les está yendo, ¿no? o qué es lo que va apareciendo como problema. Distintas cosas aparecieron ahí también. La importancia, ¿qué lugares les estamos dando a los errores de los estudiantes o las estudiantes? ¿Por qué es que hay dificultades para plantear algunas preguntas o para hablar? Hay quienes presentaron experiencias de aprendizaje entre pares, hasta incluso correcciones entre pares, ¿no? ¿Qué lugar a eso de los entre ellos o ellas que pueda favorecerse? ¿Qué onda con la frustración? ¿Qué pasa en virtualidad cuando aparece una experiencia de aprendizaje que genera frustración? Y otra pregunta que fue interesante también que se abrió es cómo dimensionar que no los estoy pasando por encima. ¿Cómo me doy cuenta que lo que yo les estoy proponiendo a ellos está junto con otras cosas que se les están proponiendo desde distintos lugares? Hasta ahí. Me parecía muy importante como eso, remarcar qué preguntas o qué hilo pude hacer yo en el escucharles a ustedes y cómo a partir de algunas palabras como motivación, incluso los memes como un resultado de la atención, pero yo me parece, hay algo que está pasando con los memes que no es solo la motivación, hay una construcción sintética de conocimiento ahí. Entonces, si pensamos el meme solo como un divertimento, tal vez nos estamos quedando como cortos en la potencia que puede tener o tal vez pensar eso, que puede ser una herramienta didáctica y entonces tener que ver con la enseñanza y el aprendizaje y no solo con la atención, aunque también funciona ahí. Digo, están haciéndose preguntas didácticas desde la experiencia que tienen muchísimo valor, sobre todo en esa apertura de las preguntas. Esas son las que aparecieron aquella vez, veamos qué aparece hoy. Muchas gracias, Bange. Muchas gracias porque nos parecía que por ahí esto, poner, digamos, poner algunas preguntas en juego y hacer un pequeño resumen de lo que había ocurrido también nos permite pensar preguntas hacia después. Hoy vamos a iniciar con las experiencias de la parte práctica. Nos van a acompañar en las experiencias Alejandro Fracaroli de Laboratorio 1, Natalia Villegas de Farmacia Comunitaria, Pablo García de Laboratorio 3, Dan Zaporito de Química Analítica Avanzada y Germán Soldano de Matemática 1. Así que vamos a iniciar, hemos tratado de poner la consigna de que sean tres minutos a si podamos darle espacio al debate. La idea es que seis y media podamos estar finalizando, así que tener un rato para debatir y compartir las cosas que nos vayan surgiendo a partir de estas experiencias. Así que damos inicio a Ale, a Carol. Sí, Mara, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada voy a agradecer entonces el espacio porque, bueno, como les decía la semana pasada en lo personal nos ha sido muy útil el tema de poder construir en conjunto. Yo creo que no nos hubiéramos podido adaptar a la que nos tocó el año pasado y este año si no hubiera sido porque aprendimos de la experiencia todos, ¿no? Bueno, entonces yo había planeado para estos tres minutos que son un desafío contarles un poquito la experiencia de Laboratorio 1 y no es mi experiencia es por supuesto algo construido entre un equipo de trabajo nosotros somos 20 docentes o sea, son 16 docentes auxiliares 4 profesores responsables y como van a ver más adelante que es crítico también algunos ayudantes a alumnos entonces, bueno, cuando comenzó todo esto el año pasado por supuesto nosotros nos empezamos a mirar y a preguntarnos qué vamos a hacer porque obviamente Laboratorio 1 no es una materia fácilmente virtualizable entonces, bueno, la idea de hoy es contarle en tres pasos que fueron de alguna manera clave para construir lo que hoy tenemos en Laboratorio 1 qué fueron esos milestones que nos ayudaron digamos a llegar hasta donde estamos hoy entonces arranco con la primera cosa que nos pasó que es convertir a una herramienta que por lo menos en las dos materias en las que yo estaba vinculado era una herramienta de consulta o de complemento si se quiere para la docencia y se convirtió de alguna manera en la columna vertebral tanto para el contenido de la asignatura como para la comunicación con los alumnos ¿no? así que la plataforma Moodle por supuesto fue muy importante fue por donde nosotros arrancamos a comunicarnos con los alumnos y a organizar la materia de forma virtual obviamente en ese mismo momento en marzo ya comenzaron un montón de discusiones con la gestión de la facultad porque por supuesto esto nos excedía digamos y acá apareció la primer la primer sorpresa grata sorpresa que es que gracias a la integración de todo el equipo en realidad apareció una idea nueva nosotros no habíamos pensado en esto pero apareció la idea a partir de dos ayudantes de alumnos de virtualizar las actividades de laboratorio inclusive antes de que lo discutieramos entre nosotros que estábamos organizando la asignatura y con secretaria académica estas dos ayudantes de alumnos de las materias bueno buscaron ellas mismas un software que era acorde a las actividades experimentales de laboratorio 1 y virtualizaron después con ayuda de otros ayudantes de alumnos pero primero ellas dos virtualizaron algunas de las experiencias de laboratorio o sea ahí comenzamos o sea fue básicamente un abrir los ojos y decir que bueno que las novedades en realidad vienen de abajo hacia arriba acá es donde yo valoro por ejemplo la experiencia que comentaba Germán también que por ahí son herramientas que no se nos hubiera ocurrido y tuvieron mucho impacto en los alumnos de laboratorio 1 o sea estos prácticos virtualizados si bien no reemplazaban de ninguna manera los presenciales fueron una parte importante del contenido de laboratorio 1 en el 2020 ¿no es cierto? entonces acá hacer hincapié en el trabajo en equipo básicamente las soluciones más importantes surgen a veces de lugares donde bueno nosotros habíamos pensado que teníamos que de alguna manera organizar la materia y fue al revés en realidad los ayudantes alumnos nos dieron ideas para organizarla después bueno no me presten mucha atención a esta foto del lado digamos pero ya en una segunda instancia a principios de este año contamos con también el apoyo de la parte audiovisual de la facultad no lo hicimos en el año 2020 porque a nosotros lamentablemente nos agarró muy de golpe acuérdense que todo esto es de marzo nosotros ya estábamos con estudiantes matriculados en marzo del año pasado pero si a principios de este año virtualizamos algunas de las experiencias y lo hicimos con ayuda de toda la parte de comunicación de la facultad lo cual fue muy útil porque como ustedes pueden ver en esta diapositiva ya hay zócalos por ejemplo ya podemos agregarle audio nombres detalles a las experiencias cosa que antes no podíamos hacer y en realidad este videito estaba acá no para proyectarlo entero sino para mostrarles a dónde habíamos llegado que es que los laboratorios eso vuelven a estar llenos de chicos digamos en las pasillas de la facultad así que esa vendría a ser la tercera etapa digamos la parte que a nosotros nos resultó más gratificante a pesar de todo el trabajo que esto significa desde todo punto de vista desde la gestión desde nosotros mismos para reorganizar los prácticos entonces como para cerrar la presentación dos cosas simplemente resumir qué es lo que hicimos en la presencialidad fíjense que tuvimos la oportunidad de dictar con protocolo en febrero dos actividades experimentales para 550 inscriptos para las actividades presenciales ¿no? o sea tuvimos que reinscribir alumnos y 550 de los 800 matriculados pudieron venir a hacer presencialidad y recientemente en agosto tuvimos mil alumnos inscriptos 1050 para ser exactos de los 1250 que están matriculados en laboratorio 1 eso fue un gran esfuerzo también del área centralizada de actividades experimentales de la ACAP por supuesto un montón de cuestiones de logística desde la facultad para implementar los protocolos aprobados y tuvo frutos porque como les decía para cerrar podemos leer inclusive los comentarios que están publicados en la página web de la facultad esta es una de las imágenes de febrero de este año en donde los alumnos hacían colas afuera para poder entrar en el edificio de trabajos prácticos y la facultad consultó a través de las redes sociales por ejemplo después que había pasado un mes del retorno cómo vivieron el regreso así que cierro simplemente la presentación con algunos de los comentarios que surgen fíjense que bueno después de estar agotado digamos por todos los nervios que implicaba esta presencialidad podíamos leer cosas como esta y bueno realmente quedarnos conformes con la tarea realizada bueno algunas fíjense que se complicaba la visión porque se le empañaba con el barbijo y los lentes pero bueno otras cosas mucho más motivadoras como por ejemplo fue lo mejor en mucho tiempo yo calculo que eso excede a lo que nosotros podemos darle de la facultad estaba hablando de todo lo que nos pasó en el 2020 en el 2021 y bueno que haya sido motivador para los estudiantes para nosotros es el premio al esfuerzo digamos así que bueno eso nada más muchas gracias y la idea es que bueno invitarlo a la discusión hacia el final cuando podamos conversar gracias a todos por la presentación y por haber formado también parte de la organización ahora está la experiencia de Natalia Villegas de la asignatura farmacia comunitaria asignatura de quinto año de la carrera de farmacia bueno hola ¿cómo están? buenas tardes a todos primero agradecer por este espacio la verdad que me parece sumamente interesante incluso me genera intriga y tengo muchas ganas de escuchar a los compañeros porque de hecho me sorprendió todo esto que planteó Alejandro y las otras experiencias que vamos a escuchar hoy porque quizás asignaturas como la nuestra por ahí yo me planteo son más de seminarios y nos resulta más fácil quizás virtualizar pero hay asignaturas que cuando nos mandaron al teletrabajo realmente me preguntaba cómo iban a hacer para llevarlas a la práctica y bueno realmente me intriga ver esas presentaciones así que bueno acá voy a estar acompañándolos voy a compartirles ahí ustedes lo ven si se ve si se ve si se ve capaz que si lo podés agrandar espera espera le comparte mejor la pantalla completa o poner poner en modo presentación Nati si espera vamos a poner en modo presentación discúlpeme que yo se mide nueva con el MIT porque ya les voy a contar nosotros tenemos una lógica distinta con la asignatura a ver creo que era no y eso que yo lo probé ahí ustedes lo ven no ponele compartir toda la pantalla Nati porque si no cuando lo proyectas te lo saca ah bien si es que le puse toda la pantalla pero después espera cuando puedo compartir toda la pantalla no veo mi archivo cuando pongo una ventana si no se si tendrá que ver con eso a ver alguno que que me ayude espera si pongo una ventana usted lo ven chiquitito no no se puede ver se puede ver compartir ventana lo único ponerlo en modo presentación ese se ve más grande bien antes de compartirlo pongo en modo presentación no no lo podés poner después compartilo y ahí ok compartir la ventana comparto la ventana ok ya ahí ustedes ven algo sí por estar por aparecer ahí sí ahí está y abajo ahora comparto la presentación perfecto ustedes díganme a ver ahí lo ven pero no en modo presentación todavía no como ya va a estar pero ya va a estar a ver volvelo volvelo a presentación por eso me confunde volvelo a cliquear ahí donde tenés que compartirla a compartir a compartir solo la pestaña te va a quedar en esa pestaña no estamos mirando el modo presentación nosotros estamos mirando solamente claro solamente el PowerPoint lo que podés hacer si no podés pasar al modo presentación es ponerlo más grande con el al lado con el simbolito más y por lo menos y lo vas pasando ahí también se puede yo lo probé ayer presentar todo pero ahora por ejemplo pongo todo tu pantalla y no veo mi presentación y la tengo abierta claro porque bueno pero me parece que tal vez podemos hacer eso lo que decía Vero digamos como agrandarla y ya está si no a ver voy a ponerlo a probar ahí ahí estoy compartiendo algo ahora todavía no ahora sí lo mismo de recién y ahí la haces zoom y ya está ahora sí ahora sí lo logramos ahora sí vamos vamos logramos bueno ves siempre se aprende algo bueno podés hacer click y ocultar que la otra vez yo me olvidé y me fue muy mal con eso ¿cómo? ¿cómo ocultar? podés ponerlo y ocultar ahí ahí está bien los que tienen TOC pueden seguir viendo la charla perfecto genial bueno dejé esta esta primera diapo que está musicalizada porque en realidad tiene que ver con lo que nosotros hacemos desde la asignatura que es este campeonato de servicios que les voy a contar hoy mi nombre como me presento Mara es Natalia Estilo Villegas y yo le voy a contar la experiencia de farmacia comunitaria un poco entre el 2020 y el 2021 bueno principalmente esta asignatura es del noveno cuatrimestre de la carrera de farmacia y es dictada por los docentes Santiago Palma Juan Pablo Real María Lina Formica Luciana Campagno y quienes hablan el objetivo de esta asignatura es la implementación de más y mejores servicios buscando de alguna manera redefinir el rol que tienen las farmacias y el impacto sanitario y social que esto podría llegar a generar todos sabemos que en las farmacias oficinales o farmacias comunitarias se ofrecen servicios pero lo que nosotros buscamos es generar una comunicación mejor o más profunda en lo que sería la atención del paciente o sea por parte del farmacéutico por eso insistimos mucho en la formación de este tipo de servicios algo que planteamos como asignatura es que una manera disruptiva en lo que sería el proceso de enseñanza y aprendizaje por eso creo que es una de las pocas o no sé si es la única quizás que no cuenta con exámenes parciales tradicionales nosotros redefinimos ese concepto de evaluación y buscamos que el alumno tenga una evaluación de una manera más crítica y participativa por eso van a ver que la mayoría del tiempo trabajamos en grupos de trabajo en equipo entonces desde que comienza la asignatura los separamos para trabajar en esto que luego va a ser parte de su trabajo final es decir que los alumnos van teniendo seminarios en donde vamos avanzando con cada uno de los temas que se abordan desde la asignatura y paralelo a eso van elaborando lo que sería su proyecto final que nosotros lo llamamos diseño y desarrollo de servicios este proyecto está dividido en dos grandes bloques por eso le ponemos DDS1 y DDS2 que básicamente son documentos semiestructurados que están planteados de manera que cada uno de los bloques que los alumnos tienen que ir completando lo vamos abordando en los seminarios que van teniendo entonces la idea es que cada vez que terminan un seminario ellos puedan luego volcar ese contenido prendido en el formulario este semiestructurado una vez que terminamos esas instancias lo que sería la sumatoria de este DDS1 y el DDS2 constituyen nuestra evaluación final entonces esto es lo que reemplaza en nuestro caso los exámenes parciales cómo lo trabajamos armamos 16 grupos y elegimos 8 temáticas diferentes lo hacemos de esta manera para que dos grupos aborden un mismo tema porque nos resulta interesante ver cómo partiendo desde una misma base dos grupos pueden tener visiones completamente diferentes algunos ejemplos de los temas que elegimos podemos mencionar aborto educación sexual violencia de género fertilidad entre otros en paralelo a esto además digamos de los documentos estos semi estructurados planteamos una modalidad un poco más dinámica y creativa a través de videos pitch en donde les pedimos a los alumnos que resuman en un periodo en un tiempo máximo de 3 minutos en qué consiste su servicio y esto es lo que después nosotros utilizamos al momento de trabajar en el campeonato de servicios que es lo que paso a explicarles ahora esta liga de campeones de la UEFA que oficialmente se conoce como UEFA Champion League es lo que motiva es el torneo digamos deportivo que inspira a los docentes de esta asignatura a crear lo que llamamos la Champion League de los servicios farmacéuticos y esto es lo que los docentes de la asignatura plantean como estrategia innovadora para luego hacer la exposición de los trabajos finales entonces una vez que ya tenemos los 16 grupos y los 8 temas se hace una especie de sorteo para ver qué tema se enfrenta a qué tema y queda configurada la llave del torneo empezamos por la primera ronda que serían los octavos de final en donde en esta instancia los dos grupos que se enfrentan tienen la posibilidad de proyectar este video de 3 minutos que han elaborado y en este caso sin mediar ningún tipo de explicación todos los presentes tienen la posibilidad de emitir su voto aquel equipo que haya obtenido la mayor cantidad de votos va a pasar a la siguiente ronda antes de pasar a la segunda ronda nosotros como estrategia docente y un poco en el análisis de los trabajos a medida de qué han ido pasando los años hemos visto que por ahí quizás quedaban fuera en la primera ronda algunos equipos que según nuestro criterio y según esta evaluación que nosotros hacíamos con los formularios eran trabajos muy buenos y que quizás por esta cuestión de la competencia algunos grupos se veían más beneficiados que otros entonces les dábamos la posibilidad a 4 trabajos de estos 8 equipos que habían sido eliminados pudieran tener la posibilidad de pasar a la segunda ronda y seguir de esta manera en competencia en una segunda ronda que en definitiva serían los cuartos de final en realidad nos quedan conformadas 3 zonas de 3 equipos cada una teniendo en cuenta que traíamos 8 equipos de la ronda anterior más 4 que se suman en el repechaje entonces tenemos 3 rondas de 3 3 zonas de 3 en esta instancia cada grupo tiene que responder 2 preguntas que vienen formuladas por sus equipos rivales y para eso tienen un máximo de 2 minutos para poder responder una vez que finalice esta instancia de nuevo se procede a la votación y el equipo que obtiene más votos pasa a la tercera ronda o semifinal en esta instancia cada grupo tiene la posibilidad de presentar su servicio ahora ya en formato de publicidad en este caso lo que tienen que hacer es vender su servicio al público objetivo y para esta actividad en particular los alumnos deciden el formato que presentan o bien pueden traer un video elaborado o pueden hacer un audio grabado o pueden hacer una presentación en vivo esto es completamente libre lo definen los alumnos trabajando en grupo se procede a la votación y llegamos a la instancia final en donde ambos finalistas se enfrentan mediante una exposición oral en donde cada grupo tiene 2 minutos que puede aprovechar o bien para resaltar los beneficios que ofrecen a la población con la implementación del servicio que han propuesto o bien pueden aprovechar para responder a críticas que pueden haber tenido anteriormente en las rondas en las que se fueron enfrentando se procede a la votación de todos los presentes y de ahí obtenemos el cambio una aclaración importante es que este campeonato de servicios nosotros lo consideramos como una manera didáctica de presentar estos trabajos pero el resultado de este campeonato no tiene nada que ver o no condiciona lo que es la evaluación de los trabajos en grupo que eso en realidad va por otra vía en donde los docentes analizan los trabajos presentados por escrito y en función de eso es que se pone una nota en definitiva esta campeón es una excusa para que los alumnos puedan disfrutar de lo que han aprendido durante todo el cuatrimestre y puedan comprobar la evolución conceptual que han tenido de un modo individual y también de un modo colectivo porque como les decía se trabaja siempre de manera grupal estos trabajos son constantemente acompañados por todos los docentes de las asignaturas la virtualidad lo que nos ha permitido es poder tener más contacto con los alumnos ya que hemos podido conectarnos todos los docentes en simultáneo con cada uno de los grupos y hemos podido evacuar las dudas porque hemos tenido tres consultas a lo largo de todo el cuatrimestre y que luego en las encuestas eso se ve reflejado de que lo han visto como algo muy favorable simplemente para mostrarle para que no quede como que solamente es lo que opinamos los docentes sino que lo hemos medido a través de encuestas hicimos encuestas a mitad del cuatrimestre y también al final acá simplemente muestro las que están relacionadas con el formato este del campeonato de servicios para mostrarles que de 68 alumnos que contestaron el 88% estuvo de acuerdo con la metodología implementada les gustó hacer este campeonato de servicios y lo consideró acorde para poder abordar los contenidos que habían visto durante todo el cuatrimestre y a su vez también les permitió conocer acerca de otros proyectos porque bueno esta es una instancia de examen en donde todos los alumnos se conectan en simultáneo y tienen que sí o sí escuchar el trabajo de sus compañeros entonces de esa manera digamos no solo trabajan sobre sobre su propio tema sino que a su vez conocen los otros 15 trabajos restantes y bueno simplemente para mostrar algunos de los comentarios hemos pedido que nos hagan sugerencias para mejorar este campeonato de servicios y en definitiva la verdad que esto es un poco lo que nos nos llena de satisfacción digamos porque hemos visto que ha tenido un buen resultado una buena repercusión en los alumnos ya que les ha gustado mucho la metodología empleada si bien siempre hay cosas para mejorar vamos a seguir con este campeonato que la verdad que a nosotros como docentes también nos divierte muchísimo bueno muchas gracias muchas gracias Nati bueno y aprendí a usar el MIT y aparte tuvimos un taller en vivo sigue Pablo García de Laboratorio 3 yo les voy a hacer una pregunta técnica a mí se me cortó internet y estoy con internet del CELU el MIT se sigue grabando ¿no? sí sí se sigue grabando buenísimo bueno porque no tengo internet en casa Facu ¿estás por ahí? buenísimo sí ahí estoy pero quiero ver ¿se ve ahí? sí de una bueno después de que hice espera voy a poner los tres minutos después de que hice la charla me di cuenta que el título era como bueno demasiado grande para lo que fue digamos viene de la mano con que estoy a la mitad de la carrera el profesorado de teatro y muchas de las de las herramientas que estoy viendo en pedagogía en didáctica aunque uno pensaría de que bueno que el teatro es teatro y la química es química hay algunas cosas en las que algunas cosas no hay un montón de cosas en las que empieza a haber un espacio común planteé esto tres partes digamos por una pedagogía del disfrute del cuerpo y de la pregunta en laboratorio 3 pero esa es la materia que doy por una pedagogía de la pregunta porque si bien Freire Freire y después llevar Freire al aula es un lío está muy lindo en los libros hubo un libro de Paulo Freire de Antonio Faundes que se llama por una pedagogía de la pregunta en donde justamente ellos hablan de de preguntar como un acto como un acto democrático y como con el correr de los años la pregunta se ha transformado en algo que es parte de la burocracia tienen dudas tienen preguntas si no y punto digamos no es la pregunta el punto de partida digamos para salir a trabajar en clase y en una materia como laboratorio 3 me parecía que eso era clave como formato curricular el laboratorio casi que no es laboratorio si no tiene preguntas y yo me negaba a ir a clase virtual a responder preguntas a dar respuestas de preguntas que los chicos no se habían hecho entonces planteé un esquema de evaluación continua en donde la evaluación era hacerse preguntas sobre distintos temas ya sea enlistarlas de esta manera o bien hacer preguntas de tipo parcial yo no les pedía que les resolvieran sino que hicieran la pregunta y el solo hecho de tener que forzar esa idea de tener que sentarse a hacer una pregunta ya era más que suficiente porque tenían que conocer mucho digamos pregunta el que sabe eso lo sabemos cuando damos clase de consulta pregunta el que sabe entonces atento a esa premisa digamos utilicé esto digamos en dos instancias de la evaluación continua después pensar esto de que nosotros no le damos clase a cabezas a mentes a lo pensante sino que y más en mi materia es una materia donde había que poner el cuerpo y a partir de la premisa de que la conciencia corporal es parte del aprendizaje se les pidió a los chicos como parte de una evaluación continua que se filmaran aquellos que podían eso se adaptó curricularmente según las posibilidades que con lo que tuvieran en la casa ellos jugaran a a hacer parte de uno de los de los trabajos prácticos creo que fue el desíntesis orgánica y por último también pensar esto ¿no? en qué momento aprender se convirtió en en algo que no nos gusta ¿no? en algo que no puede ser un juego en algo que no puede ser divertido contraponemos lo divertido a lo riguroso o lo divertido a lo que está bien o lo que está mal atento a eso también otra de las pruebitas que le tomé a los chicos digamos es esto ¿no? hacer memes sobre marchas cateónicas y marchas aniónicas esas fueron algunas de las nada en tres minutos las premisas con las que trabajé para poder sostener las clases para poder sostener la evaluación continua que es lo que me queda futuro sistematizar un poco esto digamos me parece que le agradezco el espacio porque me parece que permite no solamente sistematizar lo mío sino sistematizar lo de todos que todos conozcamos lo que todos estamos haciendo porque eso esto puede terminar en un documento un archivo algo que le sirva a futuros profes y sí tengo la idea de eventualmente entrevistar a los chicos a los chicos y a las chicas que pasaron por este proceso para ver si puedo rescatar algo más más allá de la impronta que yo tengo y que creo a juzgar por los comentarios de los chicos que ha sido favorable así bueno eso muchísimas gracias muchas gracias Facu bueno se siguen desprendiendo un montón de preguntas vamos a avanzar con las presentaciones Dafne estás por ahí no sé si Dafne y Vale o es solo Dafne por la asignatura de química analítica avanzada no Dafne solo va a hablar para Dafne solo para la exposición lo vamos a hacer así después el debate nos incluimos avísenme cuando lo vean ahí se ve perfecto bueno si me voy a tomar un poquito más de los 3 minutos en esta presentación vamos a hablar de química analítica avanzada del periodo 2020 2021 y se hizo en colaboración con la Vale Juárez del Tommy Benavides y quien les habla esta asignatura es de cuarto año obligatoria para la licenciatura en química y es no masiva es aproximadamente tiene 20 estudiantes y en las encuestas que hicimos antes del cursado detectamos que todos tenían acceso a PC personal y wifi en ambos años entonces las preguntas que nos hicimos y problematizamos fueron ¿cómo enseñar prácticas de laboratorio sin laboratorio? ¿y cómo pedir un informe o un trabajo práctico que no realizaron? esto en cuanto a lo absurdo que sonaba y en la primera sí cabe distinguir la diferencia entre práctica de laboratorio de manipulación de laboratorio que lógicamente no íbamos a conseguir una manipulación de laboratorio en sus casas pero lo cognitivo de las prácticas sí se puede enseñar de manera remota entonces en cuanto a las prácticas de laboratorio sin laboratorio como muchos de ustedes logramos formar encuentros sincrónicos semanales en el horario en donde se habían inscrito para hacer la cursada no obligatorios y grabados en donde obviamente presentábamos el trabajo práctico resolvíamos las dudas hacíamos juegos como para agarrar motivación y actividades para bueno hacer también un feedback de que estábamos solidarizando en estas 6 horas de laboratorio que no existían y pasábamos a una o dos horas de encuentro sincrónico surgió la idea de hacer un foco en el procesado de cromatogramas de curvas de calibración de espectros de patrones de fragmentación que antes no se hacía tanto y el uso de software no voy a entrar en esto porque no me da el tiempo pero por ahí estaría muy bueno para el debate pues serían cosas que por ahí están buenas pensarlas incluir en un formato híbrido o posterior de fin de situación sanitaria y particular como mencionó el fraca también los videos en el 2021 fueron muy distintos a los de 2020 cuando los pudimos hacer efectivamente en el laboratorio y mostrar nuestra experiencia la ideal la que queríamos mostrar tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto y sí voy a desarrollar un poquito más lo del efecto tupper efecto tupper le llamo yo a la diferencia entre los laboratorios en los que fui cursando y encontrarnos con el mise en place total de los elementos que íbamos a usar para hacer la práctica y las avanzadas en donde había un tupper gigante con material de sobra material de más y el profe te decía arma todo lo que vos necesites usar para tu experiencia y era el primer momento en donde te das cuenta que había pipetas grabadas pipetas bol pipetas y decías cuál es la diferencia de cuál por qué voy a usar cuál y el profe me está mirando y va a ver esta lección y yo debería saber cuál es la diferencia entre un Erlenmeyer con y sin estándar entonces eso lo intentamos suplir un poquito con esta página que permite armar estas mesadas separamos la comisión en dos grupos uno hacia la parte de la curva de calibración la otra de la muestra problema y abriendo les ha hablado de cómo era el DP ellos tenían que elegir cuál era el material que podían utilizar y bueno da mucho más para el debate también mencionan las cuestiones de seguridad había hasta barritas magnéticas o sea se podía hacer bastante con esto y lo que sí también nos avivamos en el 2021 que creo que fue también lo que mencionamos mucho en el taller la posibilidad de tener este feedback real de hacer las encuestas y de ver cuánto habíamos avanzado qué habíamos hecho y qué tomaron los estudiantes entonces en cuanto a esto de las prácticas de laboratorio preguntamos qué se podría mejorar en las clases sincronas si nos mencionaron que podríamos hacer más dinámicas participativas para enganchar hicimos algunas y estuvieron buenas y nos parece muy útil fueron ideales por mi lado o sea la gran mayoría no nos dio como mucho pero de nuevo volvemos a que no era muy más y finalmente en cómo pedir un informe de un trabajo práctico que no se realizó decidimos hacerlo en cuestionarios con dificultad creciente la idea era hacer un modelo de informe sin una introducción para no infoxificar tampoco a que estén buscando mucha info de hacer una introducción de un tema que tampoco lo iban a poder hacer con preguntas abiertas a desarrollo en donde se enfocan en el diseño experimental y espacio para sus datos procesados que esta es la primera vez que los presentaban procesados por ellos y los resultados calculados el análisis conclusiones de anexo que siempre se venía haciendo en cuanto a las respuestas nadie dijo que hubiera preferido presentar los cotidianos e informes y una de las que nos gustó para presentarles es me gustó la posibilidad de elegir en mi caso porque podían elegir hacer un informe común en mi caso los cuestionarios me sirvieron como una guía para conocer información importante que se suele añadir a los informes y que uno se puede saltar a su vez me permitieron entender o reflexionar sobre el motivo de realizar un dado procedimiento de experimenta y para cerrar como balance positivo de toda esta experiencia bastante caótica creo que entre todo esto general logramos sostener un espacio intencional de aprendizaje buscamos apreciaciones y generamos encuestas para analizar la propia práctica creo que la sincronía permitió administrar los tiempos tanto del equipo docente como de todo el estudiantado sin embargo la sincronía brindó espacio de conversación y como vimos la semana pasada no nos quedamos en los foros o en lo asincrónico y en particular de nuestra asignatura sí vimos poca deserción y mucha comunicación con estudiantes aprovechamos a trabajar el procesado de datos que por ahí es algo que uno aprende más bien en el doctorado y no tanto en la carrera y creo que en todo es y hasta en la presentación de Nati se avanzó en el uso de herramientas digitales como frase para cerrar desrutinizar las propuestas y diversificar los modos de acceso constituye un aporte genuino a las prácticas docentes y creo que eso se está notando mucho en todas las asistentes y en quienes trabajaron y no han podido asistir a estos talleres creo que hay un montón de trabajo y un montón de intención de aprender de los demás así que también les quería invitar a la reunión de educadores en química este año ya fue la 19 pero viene la 20 en el 2023 y por ahí está muy bueno esta es de nivel primario secundario y universitario y por ahí está muy bueno escuchar a nivel tipo de estos talleres otras otras voces entonces terminamos muchas gracias muchas gracias Dafne bueno ahora vamos a la última presentación que tenemos hoy de la parte experimental y parte práctica de Germán Soldano que nos dividió la presentación la semana pasada un poco referido a lo teórico y esta vez a lo práctico bueno ¿me ven y se ve la presentación ya? sí se está viendo perfecto Germán bueno genial bueno como acabo de decir Mara ya había presentado algo de teórico así que intentaré mantenerme cerca de los tres minutos ahora vamos a hablar un poco de la parte práctica y de cosas muy puntuales porque la verdad hay un montón para hablar como seguramente todos y todas se han quedado con ganas de contar más somos en matemática 1 16 docentes 3 ayudantes y 3 profesores Esther Galina Belén Oviedo y yo Germán Soldano una cuestión que voy a abordar ahora que fue bastante problemática y que ya venía siendo un problema es la deserción el desaliento por no poder resolver resolver ejercicios de la guía y la dificultad que tiene el estudiantado de no distinguir lo que se entiende de lo que no se entiende porque una cosa que siempre damos por hecho pero no es tan fácil es que él y el estudiante no sabe que no sabe nosotros sí entonces para nosotros es obvio te falta esto pero cuando uno se pone en el lugar del estudiante no saber cuánto te falta para comprender es una causa de deserción y es una causa de frustración entonces dentro de la virtualidad una solución propuesta fue auto evaluaciones en módulo que curiosamente comparte la característica que mencionaba recién Dafne de ser ejercicios en orden creciente de dificultad y eso es clave en un pantallazo les cuento todas las características y después vamos desglosando son ocho ejercicios clave en orden creciente de dificultad asincrónicos sin límite de intentos y con retroalimentación entonces en la plataforma de módulo diseñamos estos ejercicios a veces tienen cinco a veces tienen ocho podían ser gráficos como habrán visto hay una gran variedad de cuestionarios que uno puede hacer y de tipo de preguntas que uno puede hacer en módulo y la característica digamos distintiva que tiene esto es que uno puede escribir de acuerdo a la elección que hicieron los estudiantes una devolución ¿bien? puede hacer una devolución general de lo que se intentó abordar en el ejercicio y luego una devolución particular respecto de cada opción sea afirmativa o negativa o sea correcta o no correcta entonces desglosando por qué estas características hasta ocho ejercicios clave porque una dificultad que siempre vemos en la guía es que imaginémonos un estudiante o un estudiante que quiere resolver una guía que tiene 30 ejercicios que no están ordenados en orden creciente de dificultad tiene la sensación de que si hizo la mitad aún no sabe si todo lo que resolvió es suficiente para sentirse seguro de que sabe ¿bien? entonces tener ocho ejercicios clave o cinco pero no más puede ser muy útil y además que sea en orden creciente de dificultad y que el primer ejercicio sea sumamente fácil en nuestro caso implicaba hacer cosas elementales que ya se conocían que ya debían saber inclusive abordamos más lo que son funciones como es matemática hacemos mucho lo que era interpretación de gráficos ¿bien? haciéndolo lo más sencillo posible y que ese primer ejercicio sirva para motivar ¿bien? para continuar si el primer ejercicio de una guía es muy difícil tenemos un problema eso también bueno como les digo evita que se frustren se ubican rápidamente en la materia es decir si llegaron hasta tal ejercicio como están ordenados en orden creciente de dificultad saben que hasta ese ejercicio pueden resolver y ya vislumbran qué falta ya hay un horizonte de hasta dónde necesitan alcanzar para saber lo elemental de la materia y por último sirve como entrenamiento para el parcial esto de la retroalimentación permite obviamente autocorregirse y además fomenta la educación autodidacta el sin límite de intentos apunta a que pueden aprender instantáneamente después de hacer el parcial de este cuestionario pueden volver a intentarlo y como los ejercicios son de forma aleatoria ahora vamos a entrar en detalle qué es eso no siempre es el mismo parcial entonces realmente están testeando están evaluando si han aprendido lo que acaban de equivocarse quedan preguntas pendientes cómo se implementa esto después abrimos el detalle el debate con esto si quieren porque bueno podría ser obligatorio antes de los parcialitos nosotros en este caso hicimos que fuera obligatorio realizarlo antes de los parcialitos pero no aprobarlo bien y después muy rápido esta parte el problema que todo el mundo tuvo durante los el diseño de exámenes virtuales era la facilidad para copiarse que implica el examen virtual y la solución propuesta fue estos exámenes con preguntas en formato aleatorio además de elegirse preguntas de manera aleatoria de un banco de preguntas la pregunta en sí es aleatoria todos aquellos que puedan tener ejercicios con números es muy recomendable esta opción porque los números van cambiando de un comodín que uno brinda que puede ser 100 todos los que quieran entonces cada examen es distinto y cada vez que se realiza es distinto y por último en los exámenes puntualmente cuando se están realizando esto probablemente ya muchos lo están implementando 5 minutos ya terminó pasa esto que hay mucho tiempo de espera en que las salas estén listas para que todos comiencen al mismo tiempo pero empezar al mismo tiempo es una muy mala idea porque collapse el servidor entonces un tiro que mata dos pájaros ahí es el examen con contraseña por ejemplo en esta parte en el diseño del examen ponemos una contraseña como esta y de esa manera tenemos dos soluciones esto lo escribe él o la docente cuando ya está lista su sala ni siquiera tiene que avisar que está lista simplemente escribe esa contraseña en el chat del MIT y esa sala ya está lista para comenzar y puede comenzar por la simple aleatoriedad de los eventos es muy raro que todas las salas terminen al mismo tiempo eso no va a ocurrir nunca y entonces por un lado ninguna sala espera otra y por otro lado no se colapsa el servidor bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Germán y gracias a todas las presentaciones bueno nuestra idea es a partir de esto poder abrir la palabra digamos de forma ordenada y tal vez concisa pero sí poder abrir un poco el debate en torno a estas problemáticas y a la manera en la cual se abordaron qué cosas empiezan a surgir para empezar a pensar inclusive hacia adelante nuestra idea también uno de los objetivos de este taller no era solamente visualizar la tarea docente y en esta los aprendizajes en este periodo y poder socializarlos sino también pensar qué temas tenemos que seguir debatiendo y en dónde tenemos que poner el objetivo y el ojo institucional así que bueno nada empezamos a si les parece abrir la palabra y bueno vamos haciendo circular de poquito las sensaciones las experiencias pero bueno hola a todos me encantaron todas las presentaciones de hoy porque la verdad que uno todo el tiempo recoge ideas principalmente han sido súper creativos y está bueno ver las diferencias en las materias y cómo se abordaron de forma justamente tan diferente pero tan buena creo que uno aprende muchísimo creo que lo que más rescato como intención que hemos tenido todos y creo que lo que en mi experiencia también más ha funcionado es buscar la interactividad buscar que el estudiante tome un rol más protagónico en en todas las cosas que han contado hoy por ejemplo se destaca eso principalmente que cuando compiten así sea una competencia que no lleva nada más que a salir en el podio funciona porque ellos sienten que están participando y que su participación es protagónica y eso genera las ganas de avanzar y al mismo tiempo claramente van avanzando en el contenido por sus propios medios eso genera en esa motivación en ese sentirse motivados creo que es muy importante el sentir también que es posible hacerlo y si van avanzando en algo se van a dar cuenta que es posible y eso genera mucha más confianza para seguir avanzando ¿no? desde ese punto de vista el aprendizaje creo que siempre se ve favorecido y por eso me gustan tanto todas esas ideas y otro punto que destaco es que en todos estos aprendizajes me ha pasado como comentaba Janina hoy de buscar la experiencia de lo que te dicen hasta tus propios hijos en mi caso por ejemplo que no tengo mucha cercanía con todo lo que es TICS todas las veces que probé algo en el aula primero lo probé en mi casa con dos hijos adolescentes porque realmente funciona eso es como claro que por lo menos uno tiene ya la visión de saber si va por ese camino o no eso también y también funciona mucho ponerse en el lugar del otro a mí me sirvió muchísimo para lo que es la virtualidad y para el primer acercamiento a qué hacer en el cambio los mismos cursos de ser alumno virtual en un curso de docencia en la virtualidad uno que no está acostumbrado a eso realmente te dan pequeñas ideas el vivirlo como alumno te da esa pequeña idea de decir fíjate como hablaban hoy al comienzo qué hacer con estos espacios muertos qué bueno poner música porque si no queda un espacio muerto cada vez que entras a clase o qué pasa si uno entra a clase está hablando de algo y se va sumando gente y no entiende de lo que están hablando porque uno ya está hablando con un grupo de alumnos y todas esas situaciones cuando las vivís como alumno es cuando más te hace pensar en buscar cómo cambiarlas ¿no? así que bueno muchísimas gracias porque realmente me parece muy rico este taller muchas gracias Vero por el aporte porque iba tomando nota y digo cuando nosotros empezamos a pensar cuando ustedes recibieron esta invitación pensamos categorías necesarias a trabajar y digo nombraste muchas dentro de esas que una era la cuestión de la reformulación de contenidos la virtualización la participación el rol de los docentes digo como todas estas estas preguntas que se fueron despertando la sincronía la sincronía porque también se comentaba la semana pasada las experiencias distintas en el 2020 a las del 2021 inclusive propias de la virtualización como a medida que se fue acomodando y se fue avanzando como esa experiencia se fue digamos asentando de alguna manera y digo me parece interesante esto como la búsqueda del aprendizaje la búsqueda de la experiencia y me parece que tenemos muchas cosas para trabajar no sé si hay más quiero abrir la puerta nos animemos a participar ¿me pueden escuchar? sí ¿qué tal? ¿cómo les va? apago la cámara porque estoy con problemas de conectividad así que me parece que va a funcionar mejor si dejo apagada la cámara bueno en primer lugar bueno gracias por el espacio de los talleres coincido totalmente con Verónica y seguro que con todos estos espacios donde compartimos son los más ricos porque no sé cómo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido este intercambio de vivencias porque digamos aprendemos todos los días y yo también reconozco encima peor porque no tengo gente joven dentro de mi casa entonces ha sido todo un desafío este digamos de no tener gente joven que esté mucho más familiarizada así que realmente fue un esfuerzo y viendo la materia como tal una asignatura del último segmento de la carrera de bioquímica que aunque uno aunque tenga el nombre de química clínica hoy en día la química clínica atraviesa por una performance este donde me sucede algo parecido a lo de Nati donde no nos fue tan difícil resignar algunas cuestiones de tipo prácticas desde el punto de vista de la adquisición de la destreza manual porque tiene formatos donde uno puede desarrollarlos con espacios sincrónicos asincrónicos de interacción entonces en ese sentido no tuvimos este digamos una problemática muy central como puede pasar en las asignaturas de los primeros años que son troncales y donde el estudiante y el estudiante necesita esas herramientas importantes pero digamos me quedé con algunos conceptos que dio Germán al último como unos tips que me he encontrado con algunas dificultades y las he pasado con los exámenes etcétera algunas cosas las hicimos por ejemplo tratar de tener las plataformas para tener esos procesos de cuestionarios breves ordenados porque digamos de alguna manera que el alumno experimentar y que fuera generando él en función de una serie de herramientas que uno les da sino ir tratando de formar ese proceso de aprendizaje y después tener una devolución un espacio de interacción con docentes que moderen lo que sí a veces digamos lo que me me plantea la enseñanza virtual es el hecho de que no sé si posiblemente porque uno tiene un digamos una concepción muy estructurada tal vez o muy ordenada de como venimos naturalmente formados de sentir de que ordenamos tanto lo que queremos porque siempre estamos pensamos en nosotros pero pensamos en el estudiante y el estudiante entonces creemos que la información tiene que llegar ordenada desde los espacios desde las preguntas el material que le doy tiene que tener una jerarquización no es lo mismo que le dé un montón de papers desordenados a decirles bueno acá hay bibliografía básica sobre todo en lo que respecta asignaturas de los últimos años que están más especificadas y profundizadas en algunos tópicos entonces a veces tengo la sensación de que hoy lo discutía con uno con mi profesor compañero de la asignatura ordenamos tanto que no sé si por allí no me estoy equivocando nosotros no nos estamos equivocando en la asignatura no digo ustedes en general en decir no deberíamos tal vez descontracturarnos un poco y darles la libertad para que ellos empiecen si no me da la sensación que por ahí resignamos de darle todo tan ordenado a esa búsqueda personal de elaborar y madurar el criterio para la adquisición de conceptos o conformación de conocimientos no sé qué es lo que experimentan ustedes creo que básicamente también nos pasa esto de que por allí estamos situados en asignaturas que están como en los en los polos de una determinada carrera entonces a veces estas cuestiones que digo se pueden más o menos magnificar acá el Ale levantó la mano gracias Lilian bueno no yo sumarle ahí al comentario de Lilian hablando desde el otro polo básicamente una de las cosas que nos pasó que todavía no nos pudimos mencionar entre el miércoles pasado y este es que bueno nos encontramos con una gran cantidad de alumnos matriculados y exámenes virtuales por primera vez en la historia entonces la primera sensación fue pánico por lo menos en lo personal digamos no sabíamos cómo íbamos a tomar cómo iba a funcionar entonces lo que quería decir es bueno para empezar reconocer a los que hicieron la experiencia primero justo se fue Luis Olcese pero nos dio una mano enorme porque ellos arrancaron con el primer examen virtual de la facultad y nosotros aprendimos muchísimo de eso y bueno después también lo que resultó en una colaboración muy fuerte entre por ejemplo las materias del primer cuatrimestre porque ahí teníamos un problema común o sea los matriculados eran lo mismo todos teníamos mucho más salas de las que podíamos manejar en esos exámenes virtuales y la verdad que aprendimos colaborando o sea nos sumamos al examen del que tomó primero aprendimos algunas cosas que salieron bien otras que salieron mal y después nos sumamos al del segundo y después los del primero se sumaron al nuestro y yo creo que ese aprender colaborando fue más o menos lo que estamos haciendo hoy o sea aprender de la experiencia del que lo hizo primero por una cuestión fortuita ¿no es cierto? porque bueno obviamente nadie esperaba lo que pasó y todos tuvimos que improvisar pero bueno yo en lo personal creo que todo el equipo docente del laboratorio uno tuvimos la suerte si se quiere de que tomamos los exámenes virtuales al final por lo tanto colaborando con otras materias del mismo cuatrimestre tuvimos la oportunidad de bueno nada qué sé yo armar mejor los instructivos apoyarnos en ellos para recibir consejos esto de aprender colaborando me parece que fue también una de las cosas fundamentales de este tiempo gracias Ale por el aporte ¿alguien más? Laura Alicia Laura y Facu hola soy Alicia ¿me escuchan bien? medio bajo medio bajo porque tengo una cámara media viejita bueno no llegué al proyecto RAM todavía bueno yo no estuve la semana pasada así que bueno me perdí algunas cosas Janina me contó nosotros estamos dando docentes juntas yo soy de tímite biológica me contó un poquito lo que había pasado y la verdad unos genios chicos lo que han ido pensando esas cabezas yo estoy en una asignatura de quinto año de tres carreras farmaceno de las otras tres y es electiva entonces bueno estamos hace varios años con Janina tratando de adaptar los contenidos y varias cosas porque son tres carreras que ahora vienen con base bien diferente y demás no la experiencia nuestra bueno fue virtual es sincrónica bueno comparto muchísimo de todo lo que ustedes no voy a aportar nada nuevo la verdad que tratamos de estar disponibles sincrónicamente una vez por semana el año pasado no lo hicimos obligatorio porque bueno consideramos que era un problema tal vez para mucha gente conectarse entonces directamente les permitíamos aprobar una pequeña actividad que era por Moodle los viernes fuimos así relajadas digamos y la verdad tuvimos una buena respuesta después los EWILO fue bien y logramos tener una buena interacción este año estamos un poquito más vamos a ajustar un poquito más porque bueno ya hay más disponibilidad y demás entonces vamos a hacerlo participar más todavía aquí de cinco años pero lo que quería es ir explicando un poco yo soy un poco ansiosa entonces me encantó todo esto la reflexión de toda la parte virtual y yo me pregunto ahora ¿qué pasa después? ¿qué va a pasar el EWILO que viene? soy ansiosa sí entonces ¿qué pasa ahora? porque tenemos una no me sale para la cantidad de alumnos impresionante que se esté viniendo a la facultad ya tenemos cantidad de inscritos 500 alumnos para el laboratorio 4 qué sé yo yo me acuerdo ustedes seguramente más chicos tienen mucho más y no hay lugar y no hay lugar para hacer tantos laboratorios entonces ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con todas estas implementaciones que hicimos ahora? ¿nos van a salir para después? ¿hay cosas con las que nos podremos quedar? nosotros la última en la materia de quinto año donde los chicos tenemos bioquímicos que vienen ya con un montón de práctica de un año de laboratorio tenemos biotecnólogos que van a ir a una biotec y en el medio que está nuestra materia ahí que la verdad es que no tiene mucho sentido de algún práctico entonces tenemos que realmente dar estrategias que tenemos para futuro aunque no haya virtualidad estrategias para contarles cosas o mostrarles cosas virtualmente de laboratorio de laboratorio más avanzado y demás nada la dejo picando ahí ¿qué va a pasar con todo esto que aprendí? y gracias porque son buenísimas todas las ideas vamos a robar el baile lo de las preguntas me gustó así que ahora este cuatrimestre te van a odiar Facundo porque voy a empezar a pedir que hagan preguntas en vez de responder preguntas es muy interesante eso que planteó ahí Facundo en relación a que para poder hacer una pregunta muchas veces en el área cuando hablamos con algunos profes o incluso cuando llegan estudiantes en entrevistas partir desde las dudas poder construir una duda por una parte y animarse a hacerla alguien que sabe digamos es como esto es un tema pero sobre todo eso el poder identificar una duda es porque entonces puedo hacer pie en algún lugar y el hacer pie en algún lugar es un punto de saber ¿no? es interesante pero eso quería solamente mi intervención era para decirte Alicia que es la pregunta esa la que vos haces de bueno cómo hacemos con esto que hemos aprendido que es un poco la intención de estos talleres de que vayamos poniendo en común cuestiones que retomaremos y veremos cómo retomar en las jornadas de ingreso permanente y ingresos ¿no? entonces es un poco también incluso una pregunta para hacernos esa ¿no? ¿qué de todo esto nos sirve para eventualmente con qué nos quedamos con qué nos permite pensar porque el ejercicio el esfuerzo que han hecho como equipo docente como dice Verónica de distintas maneras ponerse en el lugar del estudiante para hacerse y hacerse todas estas preguntas es un aprendiz muy fructífero y conmovedor y conmovedor pero digo no romanticemos la B3 con chicos en el piso y los del fondo no escuchan digo desigualdades ha habido siempre digamos ahora la desigualdad es tecnológica ¿no? y hay que operar sobre eso y me parece que la facultad lo universal lo ha hecho digamos bien o mal pero han hecho cosas eso me parece está bien yo como denominador común entre lo que escucho lo que veo pienso también que justo ahora que están las partes prácticas hoy hay mucho todo lo que han contado o hemos contado tiene que ver con ponernos en riesgo con ponernos en un lugar que que es dudoso que que si hemos hecho cosas así ha sido siempre medio callado para que el titular no me rete que estoy tomando memes o que digamos algo de esto existió desde antes me parece que la pandemia nos ha dado cierta libertad para decir bueno hago en este MIT lo que yo lo que yo quiero total digamos entonces por un lado esa idea de ponernos en riesgo pero por otro lado también la idea de que veo esto ¿no? que nos hemos corrido del rol de docente expositivo que viene a hablar y a explicarnos lo que él sabe y tanto sabe y que sin su conocimiento el chico no va a ser un buen bioquímico nos hemos corrido a ese lugar y pensar un poco que somos más una especie de nada de facilitadores yo pienso en laboratorio 3 la materia se reestructuró toda y hubo contenidos que se comillas comillas sacrificaron digamos en pos de que y en pos de que había una pandemia mundial que estaba matando gente y yo no me voy a poner con deadlines a decir chicos para el viernes tiene que estar sí o sí la pruebita de digo nos permitió dar cierta flexibilidad me parece que esas son algunas de las cosas también está bueno que quedan no de que si volvemos a las baterías B vuelva a la pizarra y la tiza y sea todo todo lo mismo esta idea de que recién decía Lilian del orden yo me quedo con eso porque el aula es el lugar para que no haya orden el aula el aula es salvo los laboratorios para cumplir con los protocolos pero digo el aula es justamente el lugar para corrernos de los acros y poner todo en duda incluso poner en duda lo que el profe está diciendo no hay nada más interesante y propositivo y ventajoso para los chicos y las chicas que poner eso en jaque hasta dudar hasta de lo que el profe dice y buscar lo que haya que buscar quizás por otro lado bueno yo voy tomando notas un montón de titulares Germán comparto completamente con lo que vienen diciendo voy a intentar ser breve una cosa que han desarrollado varios y que apelo 100% es intentar el feedback intentar encontrar esa voz que está muy perdida en la virtualidad del estudiantado y muchos lo han hecho a través de encuestas puntualmente recuerdo la charla que acabé de dar Daphne tenemos en la cabeza como el concepto de que tener una idea de lo que le es difícil al estudiantado se hace a través de una encuesta en papel y eso ya fue hace millones de años ahora tenemos virtualidad pero ahora nos pegó en la cara con esta pandemia y quizás una adaptación que todavía nos falta hacer un clic viene por ese lado hay un gran porcentaje de feedback que nos estamos perdiendo y que sin ir más lejos uno puede diseñar cuestionarios ya pensando en el feedback que uno va a tener respecto de cuántos estudiantes respondieron bien o mal a una pregunta si no una pregunta yo pongo todos los conceptos que los estudiantes lo hagan mal no me va a decir qué es lo difícil de un tema si yo voy partiendo el cuestionario en cuestiones claves y que yo luego identifico ah mira al 80% le fue bien en esto esto está bien entendido al 20% le fue mal en esto o bien en esto en fin uno puede hacer una lectura pero para eso tiene que ir pensando ya que una posibilidad que brinda el cuestionario con respuestas detalladas de Moodle es justamente poder hacer esta lectura lleva un teámbito pero es súper útil pero digamos meterlo tan en el core del cerebro que uno ya piense en los cuestionarios pensando en cómo va a ser esa lectura posterior ¿bien? entonces eso más que nada revalorizar lo que sería el feedback a través de herramientas virtuales que hay un montón o sea el mismo cuestionario de Moodle puede ser al final de un ejercicio al final de un cuestionario qué tema o qué subtema de esta unidad te cuesta más dar una lista y si hay otros hacer otra pregunta dónde escribir cuál es ese otro y en fin hay muchísimas herramientas además de las de Google eso nomás gracias tiene la palabra entonces vamos haciendo el cierre para no extendernos mucho Dafne brevísimo brevísimo en cuanto a lo que presentó Facu me parece ultra importante eso de mencionar dar respuestas a preguntas que no se hicieron surgió bastante también en congresos en cuanto a no tomar preguntas para que respondan y busquen de un texto que tiene una capacidad cognitiva muy baja sino justamente la generación o sea que la consigna era que estudiantes generen preguntas que se respondan con un texto y preguntas que no se respondan con un texto esa como para dejarlo ahí me parece súper importante respecto a lo que mencionaba por ejemplo a Alicia Naomi Klein tiró una frase de nada sería más errado que volver ciega y rápidamente a la normalidad y creo que en eso de lo de capitalizar todo lo aprendido no va a ser fácil en primer lugar creo que lo pienso porque estábamos charlando con la Vale de wow mirá cuánto trabajamos y si hubiéramos hecho esta sistematización para el taller no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que se hizo y para presentar en tres minutos sacar un montón y dejarlo relevante y creo que cuando uno quiere volver a la normalidad va a ser como bueno listo ahora se vuelve y va a haber que generar los espacios de debate decir no yo quiero dejar el procesado de espectro me parece importante y quizás sacar un trabajo práctico para que puedan hacer o sea vamos a tener que tener un par de debates dejar los campeonatos y quizás cueste porque se pueda hacer algo presidencial y decir no quiero mantener los campeonatos porque miren todo esto que obtuvimos no va a ser tan simple si se llega a volver a una súper normalidad y en esto del orden y de flexibilizar si bien coincido muchísimo en lo de flexibilizar como para no pensar lo tan extremista entre el orden o la rigidez o lo flexible pensar en en los grises ¿no? creo que hubo muchísimo problema en cuanto no había hojas de ruta por ejemplo a seguir en el principio del 2020 que se fue mejorando un montón en algunas asignaturas pero en otras todavía ¿no? y los comentarios de estudiantes siguen llegando respecto a eso entonces está buenísima la flexibilidad y no para todo pero en el orden sobre todo virtual es muy complejo bueno estamos nosotros parados en el pizarrón diciendo 15 veces el examen va a ser tal día y tienen que presentar esto y la autoevaluación no va a ser obligatoria que lo rindan bien pero sí que lo rindan eso verbalmente es muy distinto encontrarse con un model que por más claro que lo diga no es muy claro entonces eso hojas de ruta y hay cosas que virtualmente sí es muy importante dejar claro y bien sistematizado y organizado porque si no es muy difícil curtar muchas gracias Daf queda Banje me parece Marcia Banje tenés silenciado el micrófono me suele pasar que cuando bajo la manito pienso que ya se me escucha porque justo me está fallando la conexión ¿sí? ¿se me escucha bien? dos cositas quería como aportar a estas conversaciones estos temas que son grandes temas y ojalá que una de las cosas que podamos capitalizar es el creo que es un poco en ese sentido coincidiendo con Dafne no soltar las preguntas tan rápidas ¿no? digo hay temas como a sostener todavía y que creo que tal vez si los sostenemos ahí vamos a poder no solo lo aprendido sino también en este estado de producción de colaboración como decía Ale de hacernos compartir experiencias de nombrar las dificultades también porque eso también está bueno y pensaba en dos cosas por un lado en esto que recién dijo Dafne en relación a lo ordenador que puede ser una información ordenada que ubica que no obtura el proceso del otro sino que lo permite recorrer ¿no? y ahí podríamos pensar en ese gris en esos dos polos ¿no? algo que permita hacer un recorrido y por otra parte también volver a decir ¿no? que hay algo de la corporalidad es verdad que no es lo mismo que haya un moodle que diga algo que haya una persona que puede ser un docente una docente el titular digo hay algo en relación a la corporalidad que que también está bueno nombrarla cuando hablamos de la virtualización ¿no? tipo también pensar de que no es solamente un destino volver a la normalidad presencial de la B3 sino de poder pensar cómo habitamos ese espacio ahí porque hay cosas que posta necesitamos estar juntes para hacer eso como una cosa también a dejarlo cuando nos estamos preguntando por la virtualidad también preguntarnos por la presencialidad ¿no? y cómo habitar la presencia o cómo qué nos pasa cuando estamos juntos y por otro lado esto que decía Germán digo como dos cosas fuertes digamos en eso es que esto del feedback de cómo cambia la cosa cuando podemos escuchar lo que estudiantes tienen para decir en relación a su proceso lo que pueden decir y lo que no pueden decir porque es verdad que hay cosas que no saben cómo decir porque no es que saben ya dónde van ni nada digo hay cosas que sabemos como profes o como personas que estamos pensando en los procesos educativos pero si hay hay algo en relación a dar voz o los espacios que están para dar voz la herramienta de la encuesta del cuestionario es algo que siempre ubica da seguridad confirma algunas cosas nos permite ver explorar y hay dos tres cosas quería decir una que todo lo que dice Ger el zarpado conocedor de cómo poder mejorar un cuestionario por otra parte la Dafne cuando comparte un pedazo bueno y el Ale compartiendo los del Instagram ¿no? bueno con las redes digamos qué es lo que puede distintos modos de hacer un cuestionario pero Dafne lo que hace ahí fue un recorte de palabras dichas no solamente respuestas anotadas y eso también da otra percepción ¿no? cuando los leemos o las leemos escribir y otro instrumento que apareció ahí que quedó planteado que fue lo que Facundo propuso como entrevista ¿no? poder pensar que en el diálogo con el estudiante el estudiante o estas cuestiones que se dan en el curso si es que se dan porque son difíciles cuando son virtuales en el diálogo también hay un recuperar la voz o saber por dónde va la cosa tal vez después con un cuestionario podemos validarlo no sé yo no sé usar bien las palabras técnicas ustedes sabrán mejor que en eso es lo cuantitativo ¿no? validarlo darle como esa comparación poder graficarlo pero en las conversaciones también estamos conociendo mucho de la experiencia de los otros y es valida validarnos en las conversaciones también ahí eso y a eso quería llegar y eso es mi aporte por ahí gracias bueno Marce te dejo la palabra y también encierro aprovechando ya ya que estás bueno dale gracias Mara ¿se escucha ahí? me están escuchando ¿no? bien bueno primero agradecerles de nuevo como el otro día como hice el otro día la participación por un lado el interés en participar en estas actividades de ingreso permanencia de ingreso que hemos ya desarrollado un par de años venimos desarrollando y bueno ahora el tema obviamente es la cuestión esta de la virtualidad pero hay varias cosas que nos veníamos preguntando desde hace un tiempo ¿no? antes de la virtualidad nos preguntábamos justamente estos factores que inciden en el desgranamiento en el abandono de los estudiantes nos preguntábamos también en unas jornadas previas acerca de de los métodos de evaluación de cómo estamos evaluando y demás y ahora bueno evidentemente la pandemia y la y esta educación virtual de emergencia nos ha llevado digamos a reflexionar mucho más profundamente y hoy estamos acá compartiendo estas estas historias estas experiencias que son efectivamente muy enriquecedoras y sentimos también por ahí esto de que bueno ¿dónde puedo encontrar todo esto? sobre todo ocurre en docentes que por ahí tienen un poco más de distanciamiento en las tecnologías ¿no? quiero que me ayuden muchos docentes a gritos pedían que los ayudáramos intentamos desde la facultad ayudarlos con distintas herramientas pero eso es algo que tenemos que sistematizar institucionalizar y darle forma por eso creo que este proyecto que hemos venido hablando desde hace un tiempo de crear una unidad educativa dentro de la facultad una unidad educativa en términos de que pueda desarrollarse inclusive investigación en la educación de las ciencias básicas o en las ciencias que nosotros desarrollamos es fundamental creo que tenemos que darle forma en un futuro muy cercano a esa idea de poder profundizarlo ¿no? tenemos un doctorado en el cual nuestra facultad participa el doctorado en educación en ciencias básicas que también va a ser un suministro muy importante en todo esto miren nosotros bueno el otro día lo conté pero no lo vuelvo a remarcar porque nosotros en febrero de 2020 cuando no teníamos pandemia todavía o sea si la pandemia empezaba en China pero pero acá no todavía ni pensábamos que iba a pasar lo que pasó con Germán que estaba en matemática 1 yo en ese momento estaba en física 1 empezamos a grabar clases porque nos dábamos cuenta ya desde hace unos años que los teóricos de primer año con más de 700 800 estudiantes no tenía ningún sentido pararse dentro de la B3 y darle clase a cientos de estudiantes que inclusive salían por las ventanas no tenía ningún sentido eso y bueno y la verdad que era muy incómodo ir a dar clases así pensábamos que no tenía ningún sentido y por eso empezamos a grabar como pequeños micros digamos o sea videitos de lo que se daba en el teórico y bueno y después vino la pandemia y todos terminamos haciendo ese tipo de cosas pero pero eso es algo que venimos ya desde hace un tiempo detectándolo reflexionando y creo que bueno esta es la oportunidad ahora tenemos una oportunidad donde bueno de golpe y sin previo aviso todos nos tuvimos que embarcar por supuesto que nuestras carreras son presenciales eso quiere decir que el 49,9% de la carrera no puede dictarse de formas virtuales tenemos que tener actividades presenciales y eso es así y yo creo que hay que ponerle mucho foco en la actividad experimental en la actividad de laboratorio en las actividades de interacción en los talleres ese tipo de actividades tienen que ser presenciales además porque la presencialidad no es solo como dijo Facu hace un rato no es solo que uno va y ahí se para y repite algo sino que ir al aula habitar el aula es un proceso mucho más amplio de sociabilización es un proceso lindo justamente para romper esa estructura de la enseñanza clásica por eso hablamos de enseñanza aprendizaje como un proceso entonces todas esas actividades probablemente continúen en formatos presenciales pero hay muchas otras que estamos de acuerdo que no tiene ningún sentido seguirlas en formatos presenciales que se mejoran notablemente cuando las pensamos de forma virtual bueno ahora con todo esto que hemos aprendido y que hemos avanzado creo que es momento de sentarse a pensar ya a pensar cómo podemos desarrollar nuestras actividades en formatos virtuales pero ya pensándolo con un modelo de educación que incluya otros factores no con lo que hicimos que fue trasladar lo presencial a virtual hicimos un esa traslación no funciona evidentemente queríamos darle una clase de tres horas frente a una computadora eso no funciona eso está claro los que investigan en educación lo tienen muy claro que eso así no funciona bueno necesitamos también como facultad generar los instrumentos las herramientas convocar a especialistas que nos ayuden y por eso creo que es muy importante que empecemos a pensar seriamente en que necesitamos crear dentro de la facultad un espacio donde todo esto se pueda compartir donde todo esto se pueda volcar para mejorar así que bueno realmente yo bueno con el crecimiento de las jornadas también muy contentos estamos como como facultad de que cada vez más docentes participen se sumen cuenten sus historias y seguramente todo esto con el tiempo va a terminar de alguna manera favoreciendo a nuestros estudiantes hablábamos ayer con los directores y directoras de carreras el tema de la matrícula que se mencionó recién por suerte hemos incrementado la matrícula en términos de que la facultad había llegado a un estadio bastante digamos estancado en el en el número de estudiantes por suerte digamos está incrementando en los últimos años y eso nos lleva a otros desafíos le decía ayer a Marcela justo hablábamos Marcela Long que está acá también hablábamos que digamos los laboratorios ya en el 2019 teníamos casi 40 estudiantes en laboratorio 1 dentro de las aulas eso es inviable o sea había grupos de 4 digamos uno trabajaba movía las cosas los otros miraban eso tampoco está bueno ¿no? entonces eso es también algo que vamos a tener que pensar porque este año tuvimos 1100 1200 y no sé si está Luis Olchese todavía por ahí no sabemos cuánto vamos a tener para 2022 pero como hay una publicidad tan grande a nivel nacional por la biotecnología vieron en todos los diarios biotecnología informática computación ahora todos los chicos quieren estudiar esas carreras y van a venir más estudiantes efectivamente yo creo que van a venir más estudiantes entonces también ahí hay un par de cuestiones que vamos a tener que analizar ¿no? por suerte estamos revisando los planes de estudio y los nuevos estándares esta vez Marcela también ha participado en los estándares de farmacia y bioquímica los nuevos estándares por suerte son más flexibles nos permiten disminuir las horas de cursado nos permiten elaborar planes de estudios más flexibles más dinámicos tenemos que ayornarnos no podemos seguir enseñando como enseñamos o como se enseñaban hace 30 o 40 años los mismos contenidos con Germán hablábamos el otro día enseñamos cosas en matemáticas que ya lo resuelve solo poner en Google X cuadrado me lo grafica entonces queremos que sepan interpretar un gráfico o queremos seguirle enseñando la matemática que le enseñaban a nuestros abuelos creo que eso es el paso que tenemos que dar ahora en esta revisión de plan de estudio algo vamos a avanzar pero no va a ser seguramente lo ideal vamos a tener que seguir avanzando en ese camino así que estos espacios son justamente un lugar muy interesante justamente para elaborar estas propuestas así que para no extenderme más y ser un poco respetuoso con el horario me despido y les agradezco muchísimo y ojalá que sigamos digamos avanzando con esto y estemos todos para las jornadas de noviembre muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marce y muchas gracias a todos y a todas quienes han colaborado también con pensar la jornada porque como decía al principio la pensamos junto con docentes y partiendo de su experiencia y estuvimos desde abril pensando los ejes y discutiendo a veces horas porque había mucho para compartir pero bueno era necesaria esta instancia de escucha así que bueno nos encontraremos en noviembre tal vez haciendo con la pregunta de con qué nos quedamos porque es como es necesaria para seguirnos pensando así que seguramente nos encontraremos estos los dos talleres yo lo pasé en el chat digamos quedan grabados van a estar cargados en el canal de YouTube para poder revisarlos ver y compartir las experiencias también en algún momento nuestra idea es poder sistematizar los trabajos presentados para que sirvan como herramientas insumo para todos los docentes y las docentes así que bueno eso muchísimas gracias y nos encontramos en noviembre saludos a todos y a todas gracias a todos gracias muchas gracias nos vemos quedando bien chau buenas tardes buenas tardes a todos chau buenas tardes gracias a todos Mara no sé si dejó de grabar Mara ¿puedes dejar de grabar? no chau 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 Gracias.